Vamos a hacer una tarta de requesón o una quesada, que es una de mis tartas favoritas. Sí, es muy sencilla, pero ojo, es que te la metes en la boca. Si das con el punto de cocción preciso, se deshace y lo puedes acompañar de muchas cosas. Mirad qué sencillez de ingredientes. Necesitamos, eso sí, un buen requesón. Sin un buen requesón, y aquí tenemos 400 gramos de un gran requesón aragonés, no va a salir una buena tarta. También 200 gramos de leche y solo 100 gramos de azúcar. Como siempre, ajustando la cantidad de azúcar. Por aquí tenemos 5 huevos de gallina campera, una cuchara de maicena y pondremos la ralladura de un limón. Por otra parte, miel, uvas rosadas y nueces. Con eso vamos a rematar la faena y nos va a salir una tarta espectacular. La sencillez de esta tarta es que es tal que da un poco de vergüenza sacarla en un programa de cocina, pero es que también es maravilloso decir, oye, que metes todo, trituras y al horno. No hace falta ni montar los huevos, ni separar las yemas de las claras, que no, que no. Todo junto a la batidora, al horno y eso sí, ten paciencia. No pongas el horno muy fuerte porque entonces se te va a tostar mucho, se va a secar y pierde toda la gracia. Lo bueno aquí es que la hagas a fuego lento, únicamente para que cuaje y quede casi, casi como con textura de flan. Hay que intentarlo, por lo menos que sea así, ¿vale? Bueno, ponemos el requesón, ojo, ¿qué requesón es también? Antes decíamos del queso azul, de la quesería Oxortical, pero por ejemplo tenemos el requesón de Villavillera, que eso es una auténtica maravilla. Y lo tenemos prácticamente súper fácil, porque lo venden en prácticamente todos los supermercados de Aragón. Y eso es un auténtico escándalo. Y te sale una quesada con ese requesón, una locurita. Bueno, ponemos la leche, ponemos la maicena. ¿Qué función cumple la maicena aquí y por qué maicena? Bueno, lo ponemos porque podríamos poner unas galletas y haría lo mismo. Podríamos poner miga de pan y haría lo mismo. Podríamos poner un poco de harina y haría lo mismo. Pero la maicena es apta para celíacos. Entonces, quítatelo de en medio con maicena. Y así, si hay algún celíaco, pues mira, puede comer de esta tarta sin problema. Y la función que tiene es que aglutina toda la tarta. No es que la deje mazacota, pero, ¿sabéis? Si alguna vez habéis hecho quesada, os ha podido haber pasado. Si no le habéis puesto una pizquita de maicena, ¿notáis que suelta líquido? Bueno, pues eso sucede porque no hay un aglutinante. Entonces, la maicena, eso, te lo va a solucionar sin cambiarte la textura. Bueno, de hecho, la mejora. ¿Vale? Entonces, merece la pena. Muy bien. Ha sonado el gong. Y nosotros vamos a ir poniendo huevos por aquí. Cinco huevos de gallina campera, muy importante. Que van a ir sin cáscara, por supuesto. O por lo menos lo voy a intentar, si no tendré que rescatar. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ya habéis visto que siempre los casco en superficie plana. Le tengo pillado el punto. Y para mí es la mejor manera de que ninguna cáscara vaya para allí. Y una vez que tenemos esto, batidora y cero complicaciones. Tenemos que triturar un buen ratito, eso sí. Asegurarnos de que no queda ni un grumo ni medio, ni un trocito de requesón por ahí sin integrar. Así que, si logro poner la batidora, que hay veces que me pasa, me pongo nervioso, el ansia me entra. Ya está, ya lo he conseguido. Cerramos y trituramos. Vamos a asegurarnos. No hay prisa. Se tritura la batidora. Cinco minutos. Han pasado cinco minutitos. Esto está perfectamente triturado e integrado. Y te lo podrías comer con un batido energético maravilloso. Así lo digo. Bueno, lleva la maicena, que dejaría un saborcillo ahí un poco... Así que lo vamos a hornear, ¿vale? Que no nos pueda la ansia. Tenemos nuestro saca fácil de los moldes. Como siempre, hemos cortado una tira de papel de horno. La ponemos por aquí, que salgan dos solapitas y de esa manera luego todo resulta mucho más fácil. Muy bien. Ponemos por acá y vamos a llenar. Luego tengo estos moldes individuales, que son muy cookies, que dejan una forma así como de volcán y que se sacan muy fácil al ser tan pequeñitos. Entonces aquí no hace falta hacer nada. Vamos a llenar esto. Muy bien. Generosamente. Este con grosor. Y luego, para llevarnos al almuerzo a cualquier sitio, vamos a llenar estos. Muy bien. Llenamos hasta arriba. Y luego ya veremos cuál emplatamos. Todavía no lo sé. Los que se nos antojen. Pero va a quedar bien chuli. Eso seguro. Y nos tenemos que ir al horno con una temperatura muy suave. Esto es lo que os decía. Que ahí está la clave de la quesada. Va a salirte muy buena si se te pasa de cocción. Desde luego no va a haber que tirarla. Eso no. Pero lo que quiero decir es que si logras que cuaje y ya está, sin que se tueste, vas a triunfar. Vas a triunfar porque se queda casi como un untable. En realidad es un poco como las tartas de queso que están tan de moda hoy en día, que están por dentro líquidas, bueno, cremosas más que líquidas. Es un poco como la tortilla de patata, ¿vale? Que a mí el huevo líquido no me gusta, pero el huevo untable, cremosito y que se desliza, ese sí. Pues con esto intentaremos lo mismo, aunque siempre cuaja un poco más que la tarta de queso. Vale, nos vamos para el horno, preparado el circo ringling, vamos a ver si no la lío. De momento este primer tramo está conseguido. Abrimos por acá y vamos para el horno. 120 grados. Obviamente le va a costar mucho más a la flanera roja que he puesto, al molde rojo, porque hay mucho más grosor. Entonces ese andará sobre los 40 minutos para que cuaje. Los otros, quizá en 20 minutos, en la mitad de tiempo, estarán listos. Pero bueno, iremos echando un ojo, que también estas cosas ayudan. Ponte en la alarma 20 minutos y luego ya veremos. Y a la vuelta, pues tenemos aquí todo este tuning. Tenemos nueces, queso con nueces, requesón con nueces, un clásico. Miel, requesón con miel, es que no estoy inventando nada. Y uvas. Las uvas con queso, ¿las habéis probado alguna vez? Uvas con queso, sabor a beso. Tiene hasta un refrán, con lo cual no puede fallar, esto es así. Las vamos a ir cortando en rodajitas y ya veréis qué cosa más cookie y más rica. Probad, ¿tenéis en la nevera uvas y queso? Ahora mismo, quizá en la nevera y os saco una sonrisa. Esto es así. Venga, que lo tenemos todo listo. La quesada ya ha salido, está no fría del frigorífico, porque está mucho más rica como todo lo que lleve queso, atemperado. Y mirad qué cosa más cookie nos ha salido aquí. Yo este lo pondría en el almuerzo del pequeño, pero para emplatar vamos a poner un buen lingote. Mira, mira, mira. Es que no me canso de la felicidad que me proporciona mi abre fácil, mi saca fácil de tartas. Ahí está. Le damos la vueltecica. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Perfecto. Muy bien. Y una vez que tenemos esto ya listo, vamos a emplatar y vamos a ponerle todos los acompañamientos. Para empezar, este trozo está muy feo. Vamos a retirarlo. El trocito del cocinero, que se le llama. Ponemos un lingote de quesada. Perfecto. Ponemos los acompañamientos, que ya hemos dicho los que son. Mirad qué cosa más cookie. Le he cogido un vicio a coger las uvas, cortarlas en rodajitas y ponerlas en cocina salada y en dulce, allí donde pegue. Parece, vamos, maravilloso. Os lo digo de verdad. No tengo nada en contra de las uvas con pepitas. De hecho, es con las que se hace el vino, así que hay que van a gloriarlas. Pero las uvas sin pepitas es que han revolucionado el mundo de la uva. Porque a un niño hacerle comer uva y tiene muchísimas propiedades era complicado por el tema de pepitas. Eso se ha acabado. Ponemos también... No tengo acciones en pepitas sin uvas. Que parece aquí que me estén pagando. Pues no. Aunque debería, porque ve ahí el futuro. Anda, que tengo yo un ojo para los negocios que... Bueno. Ponemos por aquí. Yo era el típico que decía, la inteligencia artificial esa nunca llegará a nada. Y fíjate, el otro día me vi hablando en japonés, gracias a la inteligencia artificial. Porque gracias a mi inteligencia no hubiese hablado japonés yo en la vida. Ponemos también por aquí miel. Toquecito de miel, ¿eh? No quiero bañar en miel, pero sí que notemos ahí a cada bocadito la gustera de la miel. Y también, cómo no, unos brotecitos de menta. Por el que dirán y por lo buena que está. Ahí lo tenemos. ¿Qué os parece? Postre de restaurante. De estos que dices tú, madre mía, habrá estado en la cocina toda la mañana. Y yo he triturado y ya está. Y lo ha hecho todo el horno. Quesada con uvas, nueces y miel. Un bim-bim. Cuin-cuin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!